Y John Gutiérrez con la camiseta número 11 En la banca queda con el 21 Sergio Carrillo Primer juez Oscar Pazapera Segundo juez Lin Berchero Y el cuarto oficial Ramón Coronado Ya muchas gracias José Efectivamente en el Estadio Fesquicentenario de Fechura Se inició el partido amigo feyentes de Telecable Esmar Únete la tecnología, la fibra óptica, únete Telecable Esmar Arco Sur, Arco Sur para el equipo de Defensor La Bocana Va a jugar a favor del Viento Arco Norte para el conjunto de la Universidad Nacional de Piura Cuanto aquí si viene Rubén Valle de la Mechugento Atención para el Semito Rufo, debe venir primero Va a salir el portero Tiene que salir Héctor Carrasco para La pelota la va bajando de pecho Exxon Panta, regale el esférico Wilman Merino, lo complica Panta Ahora Antanera, Cinder García Cuidado, se viene Guti Tiene que salir el portero Jefferson Rufo Rufo mucho para atenazar la pelota con seguridad Se viene Defensor La Bocana Nuevamente es Coolman Merino Que juega como volante central Para el Meret Llovera Aquí se viene con la pelota Rubén Valle de lares Atención, puede venir de Mirono Pulman Merino, tiró Se cruza providencialmente de Miron Cervera Cuando ya cantamos el primero para el equipo de Defensor La Bocana es el campeón Los hechurancos y pueblos apoyando Unidos y entre con lucha El desempeño de este chiquito con la camiseta número 12 Brandon Fiesta Ruiz Que se enfrentaba ahí cerca del área del Defensor La Bocana A un jugador rival Se suscitó algo en el centro del terreno de juego No sabemos exactamente que es lo que ha pasado En este momento Por tanto alabando En Camila Primera del Terreno Fue el jugador De la Universidad Nacional de Fibra Se está retornando El sostengo Se está retornando A Sol y Telecable Mar Podemos cantar el primer amigo Va Rubén Bayer Va a tomar Correra Pistola El juez principal del compromiso Va Rubén La gente grita Gol Tiró Rubén En choque la barrera Ataja el porrecero Gefer Con Robuche Aquí el contragolpe nuevamente El equipo de la Universidad Juega bien la Universidad Un duro rival Se viene con la flota Por ahí Hércules Flores Rechaza a Luigi Curani Toma el rebote A Henry Cáñez Prueba de larga distancia Segunda Llegada Segunda Segunda Llegada clara Del equipo De la Universidad Nacional de Fibra Dos veces Finalmente Richard Hontaneda Que intentaba llegar En arco rival Pulman Medino Va jugando Con el Chemito Ruiz Vamos a ver Pasó el Chemito Ruiz En cuenta la marcación De Henry Cáñez Sigue el Chemito Ruiz Vamos a ver Sacó el centro Le va a quedar A él con Panta Le queda Llovera Va a rematar Llovera Tiró Ese es el paso Con Panta Tiro Gol 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 Sube el minuto 28 de la parte, al final parte de Bonaventaria, un buen centro del semiterrino pudo despejar en una de las fallas del jugador Henry Calles, pasó la pelota, no, no la Vale por supuesto que este Madaugui un saludo a Don Porfirio Vites, y para el Dr Persiamaya Sven Elmer, Llovera Lléveno atención con Llovera, Steven Lovera, y el tercero y el tercero... Leje lo a Roja, y quiero fernirse ¡Gol! ¡Gol! ¡Para defensor La Bojana! ¡Rosque, rosque, 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 rosque! ¡Gol! ¡Gol del defensor La Bojana! ¡Gol! Minuto 41 de la parte final, parte momentaria del desborde de Elmer Llovera. Apilando rivales por el centro izquierdo. Y luego lo dijo, le sirvió la pelota al jugador Johan Roque para marcar el tercer gol del partido. El tercero para defensor La Bojana. ¡Bolazo de Roque por la concepción de la jugada! Aquí se ve en el equipo de la universidad.